Música Bueno, seguimos en viaje, seguidores Aquí, espero que haya podido grabar bien hoy Ya que todavía no me acostumbro a la cámara No puedo ver lo que grabo, así que Aquí estamos, en camino Ya salimos del free market Aquí trajimos algunas cosas que encontramos en media económica Miren el caminito Voy a acercar, a ver que lo vean bien Ahí hay un carro de colección Aquí hay poca gente, parece Ya no hay tráfico ni nada Vamos rumbo a New Jersey Todavía nos queda una hora veintiocho de camino Miren, y esos carritos que tienen No la pasan tan mal aquí Parece que es como algo histórico, una reserva o... Un parque total Ah, un parque total Por acá hay muchos lugares para recorrer, así que en los próximos vlogs iremos a algún otro lugar Hoy vinimos por el colchón El colchón se va de viaje Bueno, cuando estemos en la civilización los vemos de nuevo Porque aquí nos queda mucho por recorrer Bueno, aquí estamos grabándoles un poquito más No creo que estemos en el mismo pueblo, creo que es otro pueblo Miren el perrito, está como loco el perro A ver lo que dice, no, estamos en otro pueblo No sé, 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 no sé Estamos en otro pueblo Como les dije, Pensilvania es muy grande Harrow ¿Harrow? Sí, Harrow Harrow Bueno, esto es Harrow Como una villa Mirá que está, porque es tan bonita Es como una iglesia Sí, una iglesia Esto es una academia católica Y aquí parece que es un supermercado Sí, un supermercado Muy grande, Filadela Este, Pensilvania, perdón Dice, son sopas el martes Ah, parece que dan sopas gratis en la iglesia Hay un cartel, los martes Y puede ser, porque aquí no hay tantos trabajos como el Allá donde vivimos nosotros, en New Jersey Acá hay un hospital de mascotas Miren esta casita aquí, que linda Miren, esto es un hospital de mascotas Miren, sí, mi esposito mirando más lecciones Miren, si, por aquí vamos a ver el límite entre Jersey y Pensilval Esto es como cocina y agrego ¿Por qué? Tampoco Y estos me parecen como abandonados No Aquí están casitas nuevas, miren Está bonito, sí Límite Canal de la web Tan bonita está Allá está, allá está el puente Afrontate para grabar el puente Sí, voy, en eso ando, blogueándoles Uy, mira que lindo Bueno, no sé si lo habrán visto Pues vamos a grabarles también aquí Tener un poco de cuidado Los carros vienen Pero miren, del otro lado está New Jersey Aquí no se puede parquear No, aquí no se puede parquear Acá hay casas históricas Porque dicen 1730 Bueno, este es el límite Desilvania Sí, para que vean Miren Las casitas, todas históricas son estas casas Por lo que leí ahí Ah, bueno, parquear aquí Un segundito No sé, esto parece una gasolinera Sí, es Riverside, creo, en el pueblo No sabemos si podemos parquear, así que Para que ustedes vean Está cerrado, parece Sí, Riverside Y esta sensación de gasolina no sirve más Ojalá no nos digan nada Ahí es como Aquí hacen reparaciones, dice De carro Y impresiones Del estado Por lo que dice ahí Así que no deben estar trabajando hoy Como es domingo No, pero no Vamos a estar mucho rato Así que Ay, aquí para que vean Me tuve que Que desprender un poco El pantalón Que ya me empezó a molestar la operación Como quiera hay que venir a grabarles aquí Para que vean Ahí anda una parejita sacándose fotos Voy a tratar de cruzar A ver que no voy a carros Ahí viene otro carro Yo lo que quiero es seguir grabándoles El río Hay una parejita de jóvenes ahí Mi esposito quedó por allá No sé qué quedó haciendo Bueno Aquí le vamos a mostrar con la cámara esta Que Ojalá no me falle Este es Delaware El río Del río Del río Del río Del río Del río Del río Estamos en los límites Pensilvania Y en Jersey Que vean El lugar Como es Es como otro mundo Aquí La inmensidad de la montaña La inmensidad de la montaña Bueno como siempre Hoy dejamos la casa Para venir A visitar Pensilvania Como se lo está haciendo Medio Medio vicio esto Pero por lo menos Respiramos Aire fresco Que en la ciudad No hay este aire Miren Los botes allá No sé si los pueden ver Lejos Habían unas personas Con canoa También Mirá Yo todavía No estoy acostumbrada A grabar en esta cámara Así que Sepan disculpar Si Si no se ve bien O O no sé Hacer buenas tomas Ya apenas Me estaba acostumbrando A la otra cámara Cuando pasa esto Bueno Si les gusta más blog Como esto Solamente Comenten Y bueno Vamos a seguir viniendo Dice We come to Pensilvania Bienvenidos a Pensilvania Como les dije Es el límite Mi esposito dijo Andá Y grabales Para que vean Mi esposito Siempre pensando en ustedes Pues aquí Mucha gente Viene con Con canoa Y todo ahí Bueno Ya les grabé Como ven Ahí dice We come to Chupesilvania Acá hay una entrada Y ya vemos Todos los alrededores Aquí Creo que mi esposito Se quedó por otro lado No sé por dónde esté Pero yo voy a esperar Que los carros pasen Para cruzar De nuevo No sé si Él está aquí Esperando Yo creo que se fue Ah Está allá Está allá Grabando Seguimos en la grabadera Queridos seguidores Aquí Mi esposito El más interesado En que les grabe Este lugar Estamos ubicados En Milford Es cruzando El río Miren Acá hay un café Al lado Canal House Station Y aquí parece que hay Como antigüedades Miren Adentro Y aquí hay una casa O una iglesia O no sé Qué sería esto Estaba Bluqueando A ver A ver Si encuentro Algún lugar Donde me explique Qué es esto Pero Por el momento No No encontré Si llego a encontrar En el momento De editar El video Se los voy a poner Con gusto Aquí hay una entrada Parece que Hay como un huerto Hay higos Limones Parece que es como Un bar Esto Un café No sé Hay mesas Pero parece que Está cerrado Hoy Esto Bueno Ya vamos En camino Nos agarró la noche Y miren la luna Nos agarró luna llena En este vlog Son las Siete y pico Las ocho Que ahora Si Son las ocho Y dos Nos agarró la noche Que vean Los días Están haciendo Más cortos Ahora 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 si Me despido De ustedes Deseándoles Lo mejor Como siempre Y dos Gracias por ver el video.